... Descubrir y acercarnos a las huellas del coyote fue la razón de adentrarnos en la frontera texana. Realidad expuesta por un miembro de uno de los cárteles mexicanos que bajo anonimato habló con la voz de América. En México hay un cártel que controla el río. En Texas hay más de 1.300 kilómetros de frontera acuática. Para poder cruzar se debe tener permiso de ellos. No se puede simplemente cruzar de México para acá porque los matan. Sin importar si el migrante piensa entregarse o huir de las autoridades, debe pagar un peaje a los criminales que controlan la zona. El sargento Eric Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública DPS en Texas, corrobora lo que autoridades han conocido. Pagan para no solamente cruzar, pero también utilizar transportación y también utilizar una casa de seguridad. Un gráfico ilícito de inmigrantes que frecuentemente se convierte en trata de personas, un delito que atenta contra los derechos humanos, un alto riesgo sin garantía alguna. Cuenta uno de muchos migrantes que han caído en la trampa comúnmente planeada por el cártel. Hicieron esa como carnada para ver dónde estaba la patrulla fronteriza. Los migrantes pagan al cártel por un cruce entre 2 y 16 mil dólares. Muchos se endeudan, a pesar de que dicen que esto es venderle el alma al diablo. Pero otros no logran reunir el dinero, por lo que les cobran con la vida. Es algo terrible de ver, ¿sabes? Los cuerpos. En 2022, solo en la zona del Valle del Río Grande, fueron hallados 194 cadáveres. Se desconoce cuántos perecieron por muerte accidental o por causas violentas. Residentes de la zona, como Joel Leisa, saben que el río arrastra cuerpos muy seguido. Estoy aquí pescando y sé que tres cuerpos pasaron al lado mío y ni siquiera los vi. Fue un blanco de una cadena criminal que se alimenta de la desinformación, el miedo y el desespero de miles que están dispuestos a apostarlo todo por un sueño americano que fácilmente se transforma en pesadillas sin fin. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Tienes tu cinturón abruchado, ¿cierto? Buscando el rastro de los traficantes de migrantes. Mañana en un nuevo episodio de Tras las Huellas del Coyote.